Espérate, que a nadie me puedo sostener, po. Aquí, esto se pone liso, mi gente. No, yo me voy a quitar la china, picho. Camine. Espérate. Espérate. El problema te hacía. No, no, no. Este palo es muy chiquito. Espérate. 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 Fíjate que estos sapos no sirven para andar aquí, va usted. No, no. Adiós. Sí, sí. Gracias. Carmen, yo me voy a quitar los zapatos. ¿Y el bachete? No. No. Yo me voy a... Carmen, mejor... Ay, sí. Ya déjale. No, si ya es peligroso. Qué huevupuye, Carmen. Dios mío, santo. Y de aquí que bajemos allá abajo, allá abajo ya es diferente. Mira, vamos. O sea, que aquí no ha dejado de llover, Carmen. No. No había de pierna, ayer que no ha llovido. Sí, 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 ayer que no ha llovido. Llorar, la alegría de los niños, pues ellos no saben las preocupaciones de la mamá, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo, Dios es grande, como dice, ¿verdad? La vida les ha tratado bien, porque están siempre la fe en Dios, ¿verdad? Y la carne. La verdad que sí, Fernández. No hay que comer. Aunque no tenga nada que comer, pero... Este... Que otras personas... Mira la Carmen, vos. Qué tanta caimiento. Cállate, que yo por irte criticando me voy a deslizar yo. Ahí es liso. Ah, pues no, hay que buscar aquí. Pero ¿por qué no pasas en lo liso? No, estás loco vos. Sí, ya me matas. Miren a usted, ¿por qué usted no se desliza? Ya, porque ya se desliza a eso. Porque uno se acostumbra. Fernando, te vas a deslizar y después... ¡Ay, me me da el pie! Mira qué bonita la... Las grandes mazos, las matas, ¿verdad? ¿Cómo van? Y miren cómo se hacen las chinas aquí. Ya les voy a decir. Mira. Porque aquí en el campo todo. Por ir agarrándolo. Mira a vos. Madre. Mira a Bernardo. esto aquí lo mismo liso mira vos me hay un mango si aquí andamos bajo el agua sin paraguas mire que no trajimos ni paraguas usted todo esto de aquí baja agua va todo esto de aquí va correntada todo esto muy bonito muy bonito muy natural y cuesta la verdad cuesta muy satisfecho nosotros de todo lo que andamos haciendo en este lugar gracias a diosito y gracias a ustedes saludos a cada uno de los suscriptores que miran nuestro contenido pasos de bendición con Alec Bloch gracias a todos gracias a todos aros